Suenan los motores y es porque se acerca Motoshow Freestyle este 7 de junio. Coméntame un poco acerca de este evento. Exactamente, se viene este gran mega evento Motoshow Freestyle donde estarán llegando motociclistas desde el exterior del país para hacernos vivir una noche a pura adrenalina. Estos motociclistas que hacen acrobacias a más de 20 metros de altura prácticamente vuelan con las motocicletas y usted va a poder disfrutar de este gran evento. 7 de junio, Cambódromo, Quinto Anillo, Estadio Los Fabriles. Ahí va a poder disfrutar de todo esto. ¿Algún precio en las entradas para este evento? Por supuesto, tenemos dos sectores, dos precios de entradas muy accesibles, muy económicas. Está el sector general a tan solo 150 bolivianos. El sector extreme o el sector extremo para estar bien cerquita a la pista donde estarán los motociclistas a tan solo 200 bolivianos, mesas numeradas. Las entradas ya las puede adquirir en el restaurante La Bodega Boliviana, Avenida Roque Coronado. Tercer anillo interno de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario continuo. Esa noche también lo vamos a tener a ellos. Aquí lo tenemos, al Negro Camilla Excalibur presente con todo el power, toda su música que ellos estarán brindando la noche del 7 de junio en Motoshow Freestyle. ¿Alguna página donde se puedan encontrar más información sobre este evento? Por supuesto, pueden buscarnos en todas las redes sociales, pongan hashtag Motoshow Freestyle, le va a salir toda la información en el Facebook también de Promoshow, la empresa productora que está haciendo posible este gran mega evento. Así que no se lo pierda, no se olvide que va a estar Excalibur también presente. Vamos a tener a nuestro cuerpo de baile, baile callejero. Vamos a tener a las bellísimas azafatas también para que usted vaya y sea bien atendido. Muchas sorpresas con nuestras empresas patrocinadoras, así que no se lo pierda. 7 de junio, La Cita, en el Cambódromo Quinto Anillo, en la Bodega Boliviana, Roque y Coronado, Tercer Anillo Interno. Estamos vendiendo las entradas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Compre su entrada con anticipación y no se lo pierda. 7 de junio, Motoshow Freestyle.